Si antes que tú ya habías tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Pero tú, pero tú, pero tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si mi pariente solo lo mismo a mí me da? Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Para que sufra Para que llores Mamá, espacito ¡Mamá, espacito! ¡Sí, llores, que llores, que llores! ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente sos lo mismo a mí me da Sientes que tú ya me has tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a mí Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y nos vamos, nos vamos ¡Sí señor! Con Quinto Méndez, Joaquín Peña y Suena Para mi amorcito Para las chicas que nos rezan el escenario Con Quinto Méndez, Joaquín Peña y Suena La gente fama del indio presente Chaco Para los primos Para los primos El grupo de pasapos De Kector Bueno, bueno, bueno A mi amigo Manucho ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Hoy ya no está a mi lado Siento una intensa soledad Resiento que jamás volveré a verte Y eso me lastima y me hace llorar Siento que mi vida se está acabando ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Y que no te ve ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenía Que es difícil ver la realidad ¡Vale, vale, 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 vale! Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Me siento solo La vida se está acabando Y que no te ve ni en la eternidad Y que no te ve ni en la eternidad Me siento solo Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir No entiendo No entiendo qué ha pasado, corazón Tu amor una mañana se alejó Compartimos momentos tan divinos Tus caricias tan mías tan sol Te fuiste fue por quien te lo pregunto Juraste amarle mucho a aquella vez Mientras creía en todas tus palabras Hoy las heridas dañan a mi ser ¿Por qué yo tengo que sufrir por ese amor? ¿Por qué vos tanto en mis recuerdos tuyos sos? Abre la puerta que ha cerrado el corazón Me estoy muriendo, mira un poco mi dolor Digo Viva la puerta que ha cerrado el corazón Escuelo Vamos, más sonidos y señor Los aplausos Aplausos para los sonidos Y quiero Que se despidan con las palmas Puede ser o no Yo les aviso, yo les aviso Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡El que pico! ¡No olviden, no olviden, no olviden ¡No olviden, no olviden! ¡Una vez más! Muchísimas gracias de corazón. Nos vemos muy pronto. Gracias, amigos. ¡Gracias, Chaco! ¡Gracias, Chaco! ¡Gracias!